¿Los lugares favoritos para tocar aquí en Houston de aquella época? Tocaste en Mary Gaines, tocaste en Davis, yo creo. Sí, en Ramon, Fitzgerald, Mary Gaines, Fitzgerald, Rockefellers. Ah, Rockefellers, en todos lados. No, yo me acuerdo que fui ahí, a Fitzgerald y Rockefellers, y en los dos lados estaba hasta la madre, me acuerdo las veces que fui a verlos. En un tiempo que tenías a John Solís de manager, ¿era John Solís? Sí, John Solís, por un rato. Que luego fue de baterista de larva, sí. Sí, luego Ricardo. Ah, Ricardo también. Él nos llevó a California, él era un buen manager, desafortunadamente nosotros no supimos cómo apreciarlo. ¿A Ricardo? Sí, yo hasta la fecha, yo somos amigos, pero yo pienso que otros elementos en el grupo como que no lo respetaban, no le daban su lugar apropiado, porque si estaba haciendo mucho para nosotros. Nos llevó hasta Nueva York a tocar. Hasta Nueva York. Tocamos en CBGB's. Sí, güey. Fíjate, wow, un manero local que les ayudara aquí a hacer eso. Gracias. Y luego tuvieron a Aldo, porque nosotros conocimos a Aldo de East Tracks, este, hasta un rato, estábamos con su pernáculo. Sí, pasó lo mismo con el bebé, si a Ricardo no respetaban, ¿tú crees que yo no respetaba? Ah, bueno. Ahí les ayudó también a nos meter en bares tocadas, ahí andaban ahí. Y nos ayudó. Sí.